La estructura del edificio que fuera Hotel Barcelona, situado en la avenida de Pontevedra de la ciudad, es segura y no resultó dañada con el desprendimiento de parte de la cubierta registrado poco antes de las 8 de la tarde del sábado. Así se aseguraba desde la tenencia de alcaldía, después de que los técnicos del plan de reforma integral del casco viejo de Urense, capitaneados por el arquitecto César Pichel, inspeccionaran en la mañana del domingo todo el inmueble. El tejado se vino abajo, según constataron los técnicos, entre los que también estaba el arquitecto de la obra Manuel Blanco, por la lluvia caída en las últimas semanas. Los escombros se llevaron por delante las tablas de dos pisos, provocando un fuerte ruido y una densa polvareda que alarmó a los 20 vecinos de los edificios colindantes, que salieron a la calle ante el temor de que se derrumbaran sus viviendas y quedasen atrapados entre los escombros. La policía local acordonó la avenida de Pontevedra después de que los técnicos pusieran punto final a la inspección. Pero no es este el único informe que se está confeccionando. Los técnicos del PERI redactan otro, en este caso, para evitar nuevos desprendimientos en el edificio. Se trata de un plan de seguridad que tendrá que cumplir la constructora Bigamala Rajatabla y entre las medidas a adoptar, según la tenencia de alcaldía, figura el apuntalamiento de todo el edificio, la retirada de tejas y maderas que quedaron colgando después del desprendimiento, el derribo de tabiques que están al intemperio no reviste en seguridad, además de precintar puertas y ventanas para impedir la entrada de personas ajenas a la obra o animales domésticos al interior. ¡Oh, la la!